Mauro López nos visita desde Paraguay. ¿Será uno de los que va a nutrirnos de conocimiento al sector ganadero? ¿Qué es lo que trae preparado usted para Esmeraldas? Bueno, nosotros vamos a estar compartiendo un poco de la herramienta tecnológica que utilizamos para identificar los animales productivos. La metodología se llama ultrasonografía carcasa. Entonces, ¿qué es esta herramienta? ¿Cómo se puede aplicar en la ganadería productora de carne? ¿Cómo esto impacta la rentabilidad del ganadero? Y hablar un poco también sobre esa calidad de carne, cómo producir ese animal que va a entregar un producto de mejor calidad y sobre todo la importancia, el valor agregado que tiene ese producto final de ese animal de calidad. ¿Esto va a mejorar la calidad? Sí, así es. Es una herramienta que te permite identificar la calidad del animal vivo. O sea, generalmente la tipificación o la clasificación de calidad se hace en la industria. Entonces, cuando llega allá, ya poco o nada se puede hacer. Entonces, con esta herramienta nos permite identificar el animal vivo y seleccionar eso para poder utilizar eso como criterio, identificando los animales que sí poseen una mejor calidad y poder multiplicar ese tipo de animal y masificar la producción. En este sentido, ¿cuál es la diferencia entre los dos países que nos puede incluso mejorar acá? No, y nosotros cuando hablamos y comparamos a nivel de ato, o sea, por más que Paraguay tenga una cantidad, un ato mucho más grande de lo que Ecuador, pero eso nos significa que ellos sí tienen una mejor calidad que los ganados acá. O sea, es una característica individual, se puede encontrar en cualquier tipo de raza. Entonces, sin medir nosotros no podemos saber. Entonces, la única manera de saber qué calidad real tiene el individuo es utilizando esta herramienta. Hoy día es la única herramienta que permite identificar ese tipo de característica en el animal y que permite sobre todo multiplicar y utilizar técnicas reproductivas como la inseminación artificial y también la producción de embriones para poder masificar ese tipo de genética. ¿Es muy costoso o muy difícil poder aplicar este tipo de herramientas? No, realmente no, porque lo que también nos permite no solo identificar el animal de mejor calidad, sino también ese animal más productivo. Entonces, ¿cómo yo sé que el animal es productivo o no? Entonces, esta herramienta dentro de tu ato ganadero te clasifica y te identifica a esos animales y entonces así también siempre decimos. O sea, el costo para producir un animal bueno y un animal malo es el mismo. Entonces, con esta herramienta nos permite identificar ese animal bueno y sacar del sistema productivo ese animal que sí está robando la rentabilidad del animal bueno y nos permite reinvertir eso y multiplicar los animales mejores. ¿Significa que es factible poderlo aplicar? Sí, es factible, es bastante factible. ¿Tenemos mucha particularidad por ser los países de este lado argentino? Sí, o sea, no estamos muy distantes. Acá la genética que ya hemos trabajado, hemos encontrado, o sea, se utiliza bastante genética de países hermanos. Hay gente que trae bastante genética de Brasil, de Paraguay. No hace mucho que vinieron las vacas voladoras como quedaron conocida en Paraguay, que se importó una buena cantidad también de ganado paraguayo para poder mejorar y hacer esos avances genéticos. O sea, hay sí un buen material genético disponible acá en Ecuador y nosotros con esta herramienta lo que estamos haciendo es identificando eso y también tratando de orientar al ganadero para una mejor producción. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mauro López. Mauro López, Pedro Papá.